Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia despliega delfines en el Mar Negro. No olvides comentar y dejar un me gusta de antemano. Muchas gracias. Vamos con esta información. La ofensiva rusa en el Donbass se ha retrasado. Según Estados Unidos, la ofensiva rusa en la región del Donbass avanza lentamente y con retraso respecto al calendario previsto, aseguró un alto funcionario del Pentágono. Creemos que se han quedado atrás de lo que esperaban lograr en Donbass. Sostuvo el alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos a periodistas. Tenían al menos varios días de retraso. Están lejos de haber hecho la conexión entre las tropas que ingresaron por la región de Kharkov al norte de esa región y las que vienen del sur del país, afirmó. Se cree que Moscú intenta acabar en movimiento de pinzas a las fuerzas ucranianas desplegadas en primera línea alrededor de las áreas separadas estadistas. No están movilizando muy rápido, sentenció el funcionario. Unos pocos kilómetros al día es lo máximo que pueden hacer porque son repelidos por el ejército ucraniano. Rusia acusa al TPI de parcial y subjetivo y recuerda que no está obligada a colaborar en sus investigaciones. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha criticado al Tribunal Penal Internacional por ni siquiera tratar de mantener la apariencia de imparcialidad y objetividad y ha recordado que, al no participar en el Estatuto de Roma, Moscú no está obligada a colaborar con sus investigaciones. El Kremlin ha denunciado así que el organismo se haya adherido al Grupo Conjunto de Investigación, un organismo sobre el que ha aventurado que sus informes serán parciales y unilaterales. Para Moscú, el hecho de que el TPI se incluya en este grupo es una muestra de la parcialidad y subjetividad del ente que se suma así a un proceso en el que los perpetradores son claramente designados de antemano. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar en el que se llama el Kremlin. ¿Qué opina de esta información? ¿Qué opina de esta información? Lo que pretendemos es un deshumanitario económico para intentar ayudarlos a alimentar y cuidar de sus ciudadanos e intentar reactivar sus negocios, empresas, cuando puedan. Hay mucho aquí. Es una señal fuerte, mucho más allá de las armas y su asistencia, es una señal fuerte del compromiso del presidente Biden y este gobierno a apoyar a Ucrania a luchar por sus vidas. Lo que ustedes ven en este momento sobre el terreno, ¿cómo va el avance ruso? ¿Cómo está la situación de defensa de Ucrania? ¿Y cuál es el tipo de asistencia que le presta Estados Unidos a ese gobierno? Bueno, una gran muestra de lo que hacemos aparte de las armas y asistencia a seguridad es con el suplemento que el presidente acaba de pedir. Hay 8.000 millones de dólares en asistencia económica y otros 3.000 millones para asistencia humanitaria, tan solo eso es un verdadero indicio de la existencia a Ucrania. Pero claramente estamos en otra fase, los rusos están concentrados en el este y en el sur y pueden enfocarse en una zona geográficamente más chica. Es una zona en que los ucranianos y los rusos han estado peleando. Ambos lados están muy bien entrenados y estamos viendo combate intenso en algunos lugares en la región del Tomás, en que los ucranianos y también los rusos están entrando en contacto en el uno o en el otro. Ese tipo de guerra y terreno que se presta a artillería a larga distancia y por eso cuando el presidente Biden firmó, autorizó los paquetes del Departamento de Defensa, permitió radares, howitzers, porque es el tipo de asistencia que necesitan los ucranianos en esta lucha. Ahora, eso es lo que hacemos. Estamos enfocados en la lucha en la que están ahora y el secretario Austin se reunió con el ministro de Defensa y el presidente Zelensky en Ucrania, en Kiev, y le dijeron a él que esos son el tipo de capacidades que necesitan o quieren más ahora. Y estamos trabajando en eso y lo reciben rápidamente. Más de la mitad de los 90 howitzers que Estados Unidos está comprometido, les ha comprometido en los otros paquetes que están en Ucrania ahora y ahora estamos en el segundo frente de capacitar a soltados ucranianos sobre cómo usar esos howitzers fabricados en Estados Unidos. Lo tomamos muy en serio y tendremos que hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania en este momento en la lucha en la que están ahora. El gobierno ruso, a través del presidente Putin, del ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, ha mencionado su arsenal nuclear y las opciones que tiene. ¿Eso es señal de fortaleza? ¿Eso es señal de debilidad? ¿Y qué tan real es la posibilidad de que esto termine en un conflicto de mayores proporciones? Usted lo ha dicho, lo ha dicho el presidente, no habrá militares estadounidenses combatiendo allí, pero ¿este es un escenario que se puede descartar? El presidente ha sido claro, no hay un cambio al cambio del comandante jefe de las fuerzas, no habrá fuerzas en Ucrania. Y el secretario Austin habló de cuán irresponsable de que una potencia nuclear siga elevando la posibilidad de enfrentamiento nuclear. Cuando Rusia es el agresor, no Ucrania, no el occidente, no Estados Unidos y no la OTAN. Rusia es el agresor. Que un agresor siga elevando la posibilidad de problemas nucleares es irresponsable. No hay necesidad de elevar esto a la situación nuclear. No es lo que esperaríamos de una potencia nuclear moderna de hablar así. Y creo que todos estamos de acuerdo que escalar la guerra más allá de cómo se escaló ahora, y en especial al ámbito nuclear, afectaría la seguridad nacional nuestra, de Rusia y de los ucranianos de todos. Hay mucha seguridad en Ucrania ahora, pero seguro que escalar esto al ámbito nuclear sería muy mal para la gente ucraniana también. Y no hay razón para que vaya así. El señor Putin puede hacer lo correcto hoy y terminar esta guerra. Quitar sus tropas de Ucrania, sentarse con el presidente Zelensky de buena fe y arreglar un acuerdo que respete la soberanía de Ucrania. Así que hablar de armas nucleares es irresponsable. Hemos visto la atención de Estados Unidos, de la OTAN, de gran parte del mundo en lo que ocurre en Ucrania. ¿Esto desvió de alguna manera las prioridades de Estados Unidos en la región y lo que se había ya detectado, la creciente presencia de China, de Rusia en la región? ¿Han visto algún tipo de movimiento en ese sentido? No hemos visto indicaciones de que China esté brindando asistencia militar a Rusia. Hemos sido claros públicamente y en privados a los líderes chinos de nuestra preocupación de que den asistencia a Rusia para ayudarlos a seguir perpetrando esta invasión ilegal en Ucrania. No hemos visto eso. China también se ha negado a participar en las sanciones contra Rusia para hacer que Rusia rinda cuentas económicamente, pero no hemos visto una colaboración en el ámbito militar. ¿Algún movimiento en la presencia de Rusia, de China en América Latina, en el hemisferio occidental en medio de este conflicto ha cambiado, sigue igual? No tengo ninguna indicación de que haya habido un cambio en postura en Occidente desde el comienzo de la guerra, algo que venga a la mente de poder hablar, específicamente China y Rusia quieren tener una influencia mayor en el hemisferio occidental, lo sabemos, vemos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.